Hay dos actores que me llamaron la atención este año en televisión. Uno es Laporte y otro es Inés Esteves. Son las dos personas que a cero me gustó, pero si yo tuviera que marcar dos actores de la televisión que me sorprendieron este año, son Inés Esteves y Laporte, el personaje de Laporte en Campeones. Después hay dos cosas que me gustaron o tres periodísticamente. Me gustó Punto Doc, me gustó La Vuelta de la Nata, y me gustó muchísimo Televisión Registrada. Y después me gustó La Vuelta de Nicolás Repeto. Me parece que le dio un aire al sábado que no tenía. Voy a dar vuelta la página y ver las maquetas. ¿Lo que no te gustó? Lo que no me gustó, no me gustó. La parte formal de cómo... El de Dani fue muy... No, 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 yo tengo otras cosas. A ver, a ver, a ver, Jorge La Fauci. Yo te digo brevemente, a mí me gustó Vulnerables mucho, me gustó Campeones, me gustó La Mujer del Presidente como ficción, me gustó Sábado Bus, me gustó... Hablo siempre de programas nuevos de este año, ¿eh? No voy a hablar de viejos éxitos. Sí. Me gustó Sábado Bus, me gustó Punto Doc, me gustó Trip, me gustó TV Registrada, no me gustan los chicos en televisión, no me gustan la gente que cuenta chistes en televisión, los gatos circularon de arriba y para abajo de todos los canales, y bueno... Bueno, yo me saco el sombrero y siempre lo sostuve durante todo el año para el mejor programa de la televisión, que ya no está en pantalla, que era Todo por Dos Pesos. Y un programa que estuvo muy cerca de ser lo mejor para mí fue Magazine for Fight. Los dos, extrañamente, en esta televisión de hoy, sin pantalla. Cosas buenas que le pasaron a la televisión, bueno, La Vuelta de Halcón, Alfredo Casero, La Vuelta de la Nata, La Vuelta de Tato Górez, ¿sí? En un programa magistral. Televisión registrada, algo que fue a comienzo de año y que fue realmente una sensación y que, como tan sensacional, se acabó Televisión Abierta.